Bienvenidos a De Viaje con la Cámara. Hoy os quiero enseñar un accesorio que te permite hacer tanto fotografía como vídeo macro. La verdad es que me gusta mucho este accesorio. Se trata del tubo de extensión macro. Es una pieza que se coloca entre la cámara y el objetivo, alejando de esta manera el sensor del cristal. Además, mantiene todos los automatismos del propio objetivo. Puedes seguir enfocando en automático y aprovechar la estabilización de la lente. He grabado la intro que acabáis de ver utilizando un objetivo de 55mm en una cámara Sony A6500. En este caso, el 55mm se convertiría más o menos en un 80mm al hacer la conversión en APS-C. Os explico cómo funcionan los tubos. En primer lugar, los tubos indican una longitud focal. Hay de 10mm y de 16mm. La longitud focal de tu lente siempre ha de ser superior a la del tubo. Es decir, si utilizas el tubo de 16mm, has de poner un objetivo que sea mayor de 16mm. También puedes combinar los dos tubos para conseguir un efecto aún más espectacular. En este caso, la longitud focal de tu objetivo ha de ser mayor de 26mm. Para la intro, he utilizado enfoque manual porque no quería cambios bruscos, aunque se puede utilizar el enfoque automático. Aquí tenéis unos ejemplos de fotografías que he realizado utilizando estos tubos de extensión. Este accesorio lo voy a llevar siempre en mi mochila. No pesa nada. Es la mejor manera para introducirte en el mundo de la fotografía y vídeo macro. Evidentemente, no da los mismos resultados que un objetivo macro, pero por el precio que tiene, merece mucho la pena. Estos tubos de extensión están disponibles para casi todas las marcas. Canon, Fuji, Sony, Panasonic, Nikon, etc. Si ya tenéis estos tubos, enviadnos fotos para ver qué tal os quedan y así compartimos experiencias. Bueno, hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta y si aún no estás suscrito, nos encantaría que formaras parte de esta comunidad. Si tienes cualquier duda o consulta, estamos aquí para contestarte. Nada más y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.